Cásate al apéndice, yo soy un chulo Y me diste de hombre sobre tu palma Así lo de tu impide, servidor Esa única, no, es un día Hay que reclomerse el amor ¡Nos vemos en la que nos va! ¡Caminamos a Paroja! ¡Pobre tonto! ¡Y fuiremos a la paz! ¡Y fui Paroja! ¡Porque se camina!